Hola mi gente de YouTube, acá es Cecilia Ángeles intentando atravesar otro juego del tarot milenario con ustedes. Bueno, acá estamos. Esta vez vamos a estar viendo un interactivo que nos acerca a las energías de lo que esa persona quedó con ganas de decirte. Hay algo que esa persona te quiere decir o te quiso haber dicho y no lo hizo. Entonces vamos a estar viendo a ver qué nos cuenta la simbología del tarot al respecto. Perfecto. Opción número 1, la mariposa. Opción número 2, el ángel. Opción número 3, el elefante. Vamos sin más a nuestra opción número 1. Ya sabés que si necesitas más tiempo para elegir tu opción, vos podés pausar el video. Mariposa, gracias por estar, compartir, darle like y hacer todo eso que sabés hacer para que el canal prosperes. Ya sabés, todos los 15 de cada mes sorteo una entrevista personalizada gratis conmigo a través de videollamada para aquellos que están suscriptos y activos en comentarios. Muy bien, vamos a ver. Si llegaste hasta acá, opción de la mariposa con un sentimiento de aburrimiento o de tedio. Eso me dicen las energías a nivel intuitivo. Y vamos a ver si esta persona con una tirada muy particular que me llegó por canalización que es algo que esta persona se quedó atorado, viste, como que no te lo pudo decir. Vamos a ver qué resulta de esta tirada. Pensamos en esta persona. Ahí vamos. Muy bien. Esta me la quedo yo. Esta es de tu persona. Y esto... Bueno, si has querido ir para ahí, ahí vamos. La energía de esta persona hacia vos hoy se escapa, se evade. Esta es una persona que en estos momentos quizás se escapa de vos, quizás se escapa de sus sentimientos hacia vos. Ahora no vamos a estar viendo. Esa es la energía que hoy tiene esta persona hacia vos. Vamos a dejarla por acá. Bien. Esta carta me la guardo para el final. Vamos a ver ahora qué es lo que esta persona se quedó con ganas de decirte. Bueno. Bueno, esta persona te diría que su orgullo lo llevó a obrar de mala manera y hoy siente que ganaste. Como si vos te ve como triunfador, triunfadora. Esta persona sabe que no luchó lo que debió haber luchado y por eso te perdió. Y está triste, está muy triste esta persona por lo que perdió. Otra vez me dice como que vos estás celebrando, como que vos... Como esta persona siente que vos estás celebrando o como que tenés muchos logros, mucha gente que te quiere, mucha gente que... Como que siente que le tocó la peor parte pero porque se lo buscó. Y hoy por hoy dice que está en su trabajo cargado de responsabilidades en una vida que verdaderamente le está costando un montón. Un montón. Un montonazo. Muchas responsabilidades, muchas cosas. Sí, totalmente. Para otros, para muy pocos aplicaría que esta persona se funda un Juan. es como que coqueteaba por aquí, coqueteaba por allá y... y vos le recriminabas muchas cosas, obviamente. Hoy se da cuenta y nada. Se quedó ahí en su trabajo, en lo cotidiano, con muchísimas cargas, muchas cargas. Eso es lo que esta persona te diría. Esta persona te diría te perdí, te perdí porque no me di cuenta, porque fui una persona que no te tomó en serio en su momento o no te di toda la atención que debí haberte dado y hoy mi vida es una carga. ¿Qué te dice a vos? ¿Qué te dice a vos el tarot? ¿Qué disfrutes tus logros? ¿Qué disfrutes tus logros? ¿Qué te conectes con vos? ¿Qué disfrutes tus momentos? ¿Qué estás en un momento...? Bueno, acá me avisa, ¿no? Esto también que te estaba diciendo. Es como que las energías te dan la derecha, ¿no es cierto? Otra vez... Otra vez... Es como que acá me marca mucho esa diferencia que hubo cuando estuvieron juntos, ¿no es cierto? Como que vos eras más apacible y esta persona, como te digo, no estaba tan presente, ¿no? Pero también que utilices la ley de atracción, ¿no? Es como que lo que desees se te va a cumplir porque estuviste quizá trabajando en bien, ¿no es cierto? Cuando uno hace las cosas en bien, para progreso, con dedicación, con esmero, para su evolución, las energías se confaguran a favor de uno, ¿no es cierto? Y más cuando uno sabe, ¿no? Estos sistemas de decretos y de ley de atracción. Pero así lo que me llega es disfrutar. Disfrutar. Muy bien. Esta persona se escapa pero porque tiene miedo también a el rechazo, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver qué consejo nos da el oráculo de Green. Para vos también. Uno más. Y dice otra vez que pienses en vos que la vida son ciclos, que crezcas, que avances, que este es el bebé que se transforma en una niña, en un adolescente, después en una madre, después en una abuela. Entonces, te invitan a que evoluciones, a que asciendas, a que subas. y bueno, en el camino de la vida nunca se sabe, ¿no es cierto? Si después nos cruzamos con alguien o te volvés a cruzar con esta persona. Eso es lo que te dicen hasta acá. Vamos a sacar también un, una carta sola del lichín del amor para esta conexión. A ver. Pero vamos a sacarla para esta persona. Ahí vamos. Y nos dice claro, textualmente. Es como que a mí me llega de esta carta que no permite, esta persona no permite llegar a lo profundo de su, de sus emociones. Esta persona le tiene mucho miedo a dejarse llevar por lo que siente. Entonces, el consejo que le darían a tu persona, a esta persona a la que elegiste para que te hable es que se deje llevar por el amor, que se deje llevar por lo que siente, que no huya, ¿no? Bueno, intuitivamente me están diciendo algo así como un suéter o algo, no sé si te lo prestó, no sé si vos te pusiste el suéter de esta persona en algún momento, o algo que tiene que ver con un suéter o un suéter que vos tenías puesto que le encantaba, no sé, algo muy importante con, con un, con una, con una ropa puntualmente. y me habla también de tus besos, es como que esta persona no sé, no se puede olvidar de tus besos. Bueno, ya saben cómo es esto del tarot, simplemente, lectura energética, cada uno verá. Gracias, opción número uno de la mariposa, vamos con nuestra opción número dos, el angelito, bienvenido, angelito, gracias por estar compartiendo, al like, hacer todo eso que sabes hacer para que el canal prospere, ya sabes, todos los 15 de cada mes sorteo una entrevista personalizada gratis conmigo a través de videollamada para aquellos que están suscriptos y activos en comentarios. Bueno, vamos a ver qué nos dice la energía del angelito, bienvenido angelito, como te estaba diciendo. Pensé en tu persona especial, a ver si se quedó con ganas de decirte algo. Bueno, acá veo de parte tuya algo así como una oleada, una sensación así de amor, compasión, una espiritualidad bastante implícita en vos hoy. Una, no sé, quizá tuviste un día bastante comprensivo con alguien o con vos. Muy bien, vamos a ver qué te diría esta persona. qué es lo que se quedó con ganas de decirte o qué es lo que hoy tiene ganas de decirte. ahí vamos. Esta carta se la quiso quedar, esta es mía y todas estas son las cosas que te diría. Energía de esta persona a día de hoy nos dice apego. Es una persona que aparentemente no suelta tu presencia. No esta cosa de sentir que vos sos de él o de ella. Esta cosa de pertenencia, de no soltarte, de quedarse con el recuerdo, pero por otro lado también vamos a ver bien de qué se trata esta carta. Apego a qué. A ver qué nos tiene para decir. Sí. Bueno. Acá me llega que esta persona te diría sos mi ilusión. Todo lo que tengo alrededor me está guiando hacia vos. Siento señales por todos lados. La música suena a nuestra música por todos lados. ¿Qué más? No sé. Como que todo me resuena a vos. Por otro lado también parece que estoy guiado porque sueño también. Me hablas de que esta persona sueña con vos. Esta persona se quedó con ganas deciste que siente mucho la conexión tremendamente a través de señales que te espía, te ve por internet todo lo que haces, que sabe que estás con alguien que puede llegar a ser de Leo Aries Sagitario. Te ve... Bueno, acá hablan de gente muy espiritual. Yo no sé si vos tenés mucha espiritualidad hasta podés llegar a ser alguien que hace cosas holísticas o mismo lo que yo hago o esta persona también le gusta todo esto porque acá me están diciendo que esta persona consulta a tarotistas o quizá ve este tipo de videos y estas cosas, ¿no? Me dice de que él se siente guiado, inspirado por vos pero que no sabe qué hacer. Esta persona está con alguien y no sabe qué determinación tomar porque o vos estás con alguien o él está con alguien o ambos dos y por otro lado también es muy factible que estén ustedes bloqueados a través de las redes o porque vos lo bloqueaste o porque él te bloqueó pero es como que esta persona se anula porque dice quisiera decidir quisiera saber qué hacer pero tengo los caminos cerrados o al menos eso siente esta persona porque a veces uno dice mentira porque si él quisiera o ella quisiera podría no sé bueno eso me está diciendo me vuelve a insistir lo mucho que se conecta con vos espiritualmente esta persona siente que se conecta con vos espiritualmente y ahora sí vemos la energía del apego a qué se refería esta persona se siente permanentemente bañada por tu presencia sin necesidad de que físicamente estés con él o ella por otro lado no le gustaría para nada te dice tener una relación a ocultas ni que él sea el segundo de nadie ni que vos seas la segunda de nadie ¿no es cierto? esto también lo tiene muy claro consejo para vos del tarot dice bueno no idealizar tanto no estar tan al pendiente en algunos casos hasta obsesión hablan ¿no? que podés estar pensando demasiado en la conexión vos también y que acá se trate de algo muy así platónico ¿no? el consejo sería ese y también tomar una decisión que es lo que quiere tu corazón tomar una decisión porque al fin y al cabo si estás siempre pensando quizá en esta energía o en otra circunstancia o en varias circunstancias a la vez y no tomas una decisión se pueden esfumar todas las oportunidades ¿no es cierto? habla de tomar decisiones y por otro lado de bajar a tierra porque a lo mejor también estamos muy demasiado demasiado así mucho ensueño veo acá es mucho 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 feeling así que bueno en algún lugar te termina drenando la energía si es que estás tan al pendiente y tan tan así pensando en esta persona ¿no es cierto? este es el consejo del tarot vamos a ver ahora un consejo del oráculo de Grimm un consejo para vos y te hablan de disfrutar claro viste que te decía te estás perdiendo por pensar tanto por estar tan ansioso ansiosa viendo a ver qué hacer capaz que piándolo viéndolo o a ver qué hacer si voy para acá voy para allá o me quedo con él me quedo con él te están pidiendo que disfrutes el momento que te conectes con lo que te rodea anda un poco más a la naturaleza empoderate abrite mira acá hay gemas cristales flores wow una inhalación profunda en un jardín en un lugar con verde eso es lo que me llega bueno esta persona a ver un consejo que le daría el chinde de amor a esta persona vamos a ver cuál sería el consejo o cuál sería la la circunstancia de esta persona y nos dicen claro no está evolucionando si está en una conexión matrimonio pareja esta persona se ha estancado por completo en cuanto a la relación esta persona fíjense que acá hay un corazón o sea está dejando pasar el tiempo y hay un corazón en una torre encerrada abandonada ¿no es cierto? como quitándole o restándole valor entonces el consejo sería activar porque si no esto así de hermoso puede desaparecer ¿no es cierto? porque con el tiempo y el desgaste es natural muy bien gracias opción número 2 espero que te haya gustado espero tu like y nada y todo eso que sabes hacer como digo siempre para que el canal avance yo agradecidísima bien vamos ahora con nuestra opción número 3 ahí vamos opción número 3 bienvenido elefante gracias por estar compartiendo dar like y hacer todo eso que sabes hacer para que el canal prospere ya sabes todos los 15 de cada mil sorteo una entrevista personalizada gratis conmigo a través de videollamada para aquellos que están suscriptos y activos en comentarios bueno hoy te veo trabajando mucho hoy hiciste muchas cosas elefante al momento que llegas a este video tuviste un día o hasta hace un rato estuviste yendo viniendo haciendo no sé limpiando o lo que sea pero emprendedor o emprendedora estuviste en este día me parece ok vamos a ver que es eso que esta persona se quedó con ganas de decirte o le gustaría decirte bien vamos a ver primero la energía de esta persona hacia vos y nos dice se siente mal esta persona se encuentra atravesando malos momentos se encuentra solo desamparado esta persona la energía que tiene es la de haber perdido la del rechazo la de la frialdad la de haberse quedado con nada esa es la energía la de estar desamparado la de quizá también atravesando problemas económicos ¿no? fíjate vos cada uno a que lo aplica esta persona te diría esta persona te diría quiero hablar con vos quiero la reconciliación quiero pedirte disculpas quiero quiero la reconciliación ya no quiero escapar más de lo que siento estoy verdaderamente apegado a vos acá hay cierto grado de bueno me llegó algo que va a ser para algunos pocos o quizá para uno miren lo que les digo pero acá hay alguien muy muy hay alguien que dice volvamos por favor solta andate de esta persona que tenés al lado que te está manipulando maltratando volvamos volvamos porque o sea te extraño quiero estar con vos quiero la reconciliación andate de esta persona que te manipula o que te maltrata y te tiene en algunos casos bajo miedo también esto va a resonar para muy pocos y en otros casos también es me equivoqué volví con tal o cual persona y lo único que gané fue una vida que no que no o sea no me siento para me siento como un extraño en esta vida y no lo puedo soltar y no lo puedo soltar esta persona en este caso me habla de que está apegado por una estabilidad familia por toda la apariencia por todo lo que genera la estabilidad etcétera etcétera y pero bueno nada en realidad quisiera estar con vos porque estas dos cartas juntas a mí me hablan de quiero hablar con vos quiero reconciliarme quiero un diálogo quiero esta persona quiere comunicarse esta persona dice quiero que nos sentemos a charlar quiero pedirte perdón y en algunos casos explicarte por qué me fui corriendo también se puede dar otra lectura como es mucha la gente me está llegando de las tres opciones es la única opción que veo que me da muchos escenarios porque esta persona podría decir no yo quiero volver con vos perdón me equivoqué porque no me di cuenta me asusté me escapaba de de toda la atracción que vos ejercías sobre mí ¿no? porque acá hay dos cartas que son muy pero muy de apego de manipulación de 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 imán fuerte ¿no? entonces acá hay alguien huyendo de esa energía también bueno es que hay varias hipótesis por eso acá me río porque me llega otra diciendo te vi con tu pareja y no me quedó otra que alejarme por el peligro ¿no? porque tenía miedo de meter la pata con vos y tu y tu pareja o yo tuve que irme porque estaba con mi pareja y te vi eso también te vi hablando en la calle con tu pareja o me viste hablando y yo enseguida traté de irme huir eso también en algunos casos obviamente no va a resonar con todos consejo para vos tomar una decisión ¿qué voy a hacer? ¿qué vas a hacer? tomar una decisión ¿me quedo con esta persona? ¿me quedo con otra persona? ¿me olvido de esta persona? ¿me quedo sola? cada uno verá ¿no? a que lo aplica me abrió un abanico de posibilidades la verdad acá hay gente que también puede estar casada y puede estar diciendo quiero que renazca nuestro matrimonio quiero volver a empezar con con mi matrimonio quiero irme del lugar donde me estoy metido ahora tengo miedo a perderte definitivamente también me siento mal me siento miserable bueno vamos a ver tu consejo y a ver si el chín del amor nos puede dar un poco más de objetividad pero la verdad que veo un montón de escenarios posibles acá tu consejo del oráculo de Grimm y nos dice bueno nos dice ojo con el ego ojo con esta cosa de sentirse acá habla de de ser humildes de ser honestos de ser compasivos eso eso es lo que me lleva puede que con vos mismo con vos misma esta persona me dice que es no olvida una canción que es como que la escucha seguido se quedó prendido de eso esta persona y por otro lado también lo último que vos le dijiste lo marcó o los últimos mensajes que se hicieron o lo último que le dijiste a esta persona lo marcó consejo del chín para leer un poco más a esta persona que le dirían bueno si acá hay niños de por medio en muchos casos en algunos casos se trató de abandono de familia y hay niños de por medio porque a esta persona es como que le están diciendo que que piense en los niños o de lo contrario también que se permita vivir el amor inocente ¿no? en el caso de que no haya chicos de por medio que se permita vivir un poco más el amor inocente ¿no? el puro el verdadero gente bella como les digo siempre les dejo mi mejor abrazo gracias gracias gracias